¿Qué tal amigos de Decorando con Diversión? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Ahora quiero mostrarles cómo abonar una planta de aguacate opalta. Para el abonado del aguacate opalta se ha realizado una pequeña zanja por todo el perímetro de la palta aproximadamente a unos 60 a 80 centímetros del tallo principal. La zanja se lo ha hecho de 20 centímetros aproximadamente tanto de ancho como de profundidad. Se puede hacer un poco más profundo pero siempre teniendo cuidado de no maltratar las raíces. El abono que se puede aplicar puede ser químico o orgánico. En esta oportunidad yo voy a aplicar abono orgánico ya que muy cerca de mi huerta, muy cerca de mis plantitas. Pues mi padre se dedica a la ganadería y muy cerca está el lugar donde duermen las vaquitas. Pues en este lugar hay bastante abono, abono orgánico, abono de res en este caso y vamos a utilizar un poco de este abono natural que es plenamente materia orgánica. Claro que en el lugar donde están las vaquitas ese abono todavía está bastante fresco. Allá al fondo ya podemos apreciar abono que está en sacos. Ese abono ya está un poco más descompuesto y por aquí tenemos el abono que está completamente descompuesto, el cual justamente vamos a utilizar. Aquí ya tenemos el abono orgánico y lo vamos a aplicar en todo el perímetro en la sequía que se ha realizado al perímetro de la planta. Después que se ha aplicado abono orgánico en todo el perímetro de la planta es necesario aplicar una capa de tierra encima del abono, la misma tierra que se ha sacado. Ahora solamente tenemos que aplicar una buena cantidad de agua. Para ello voy a ir a traer agua desde el pozo artesanal que estoy realizando, que aún no está terminado, pero ya tengo un poco de agua y me sirve para regar las plantas. Aquí es necesario aplicar agua también en todo el perímetro, una buena cantidad de agua. Gracias. 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 Gracias.